hola hermanito no sé qué tal cómo están hoy estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez les traigo una vídeo reacción de rkt de a dexayna obviamente no voy a dar mi cara verdad obviamente no no entonces decidí pues ser una mujer spyder entonces sin más por el momento voy a empezar a vídeo reaccionar al vídeo clip de rkt de a dexayna así que espero que les guste no me juzguen si eso sale mal tampoco juzguen mi mi rostro mi cara de spider porque porque no puedo enseñar mi cara completa me da mucha pena así que empecemos con este vídeo reacción ok puede empezar a dar mi crítica del vídeo clip y yo creo que la verdad de hecho desde que empieza a mí en lo personal el primer día que lo escuché este me ha dejado flipada me ha dejado así como que no me no 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 me la creo no me la creo en serio este y la verdad la escenografía y las tomas no fue una cosa impresionante y sobre todo la parte que más así como que cuando a dex se entrega el cassette a la chica para empiece a sonar la música entonces esa parte está esa parte esa transición no es transición sino como que ese cambio de voz y de ritmo desde que a dex se deja de cantar y empieza a cantar no ese cambio de ritmo porque se nota se nota el ritmo de rapero y el ritmo así como que más fluidito o sea está impresionante en serio esta parte me gusta es como que si hubieran como que dos videoclips en uno en serio o sea es una canción muy 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 pegajosa seamos sincera está demasiado pegajosa está súper cool a mí me ha encantado en serio y la verdad hasta ahorita donde voy escuchando es un videoclip que muy pocas veces porque dije en el vídeo reacción ya me vas a ver toda la escenografía y entonces como que ya no iba yo a reaccionar bien 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 no entonces no sé usted de que les ha parecido pero a mí en lo personal el flow que trae a dex y nada para este videoclip es impresionante pero muy pegajoso y así que sigamos video reaccionando este bueno sigamos a la video reacción las chicas hicieron un grandísimo papel en serio hicieron una parte de las escenas súper genial yo creo que muchas de las que estamos aquí viendo o vimos el videoclip ya vimos una dos tres cuatro veces muchas veces y siempre entró como que a nuestro corazón que nos daba celito porque la chica pues tenía que salir en escena la verdad es que hicieron un gran papel hicieron una buena actuación ellas y son unas actrices de cine de primera bueno hermanitas no dex este ha sido mi video reacción al videoclip de rkt me ha parecido una colaboración excelentísimo entre a dex enao y las chicas se han súper coordinado bastante bien entonces es una música como dicen ellos mucho flow entonces aunque tú no quieras mover te mueves porque si dan ganas de bailar obviamente está muy padre espero les haya gustado ustedes si quieren una próxima video reacción de alguna canción especial déjenme saber aquí abajito en los comentarios y pues yo estaré vídeo reaccionando y este que le puedo decir que si les ha gustado pues den en line suscríbense y dejen un comentario muy bonito allá abajito 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 les amo mucho les mando un fuerte beso y un abrazo enorme a todas les amo mis hermosas familias y hermanitas no dex les quiero un montón y les amo y nos estamos escuchando en un otro vídeo reacción u directo así que adiós no 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 no